La explosión de una tubería de Corazán causa daños en hotel y en varias viviendas en la zona sur de Santiago. La rotura de la tubería de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán afectó la madrugada de este jueves el Hotel La Rotonda, así como varias viviendas resultaron inundadas en el sector Los Jazmines en la zona sur de Santiago. Además de generar cuantiosos daños, la avería del conducto provocó que otros sectores de la zona se quedaran sin servicio de agua potable, mientras que una brigada de Corazán trabaja para solucionar la avería. Cristóbal Ortega, quien pertenece al equipo de administradores del Hotel La Fuente, explicó que las fuertes corrientes de agua destruyeron parte de las instalaciones. Dijo que la fuga de agua inició pasada la medianoche y no fue hasta las 5 de la madrugada de este jueves que explosionó destruyendo toda la parte eléctrica, donde el agua llegó hasta el segundo nivel del edificio. Lamentablemente, esta situación afecta a gran parte de Santiago. En varias ocasiones hemos visto que explosión de tuberías de Corazán causan daños a viviendas. Sucedió en la zona sur de Santiago y recientemente en Bellavista, donde esto ha ocurrido en varias ocasiones. Y un problema que afecta a gran parte de la zona norte es la falta de un puente. Estoy hablando específicamente del puente de Cangrejo, que conecta a varias comunidades. Pues en este caso, hace varios meses que fue supuestamente intervenido, aunque no lo cerraron en su totalidad. Hace aproximadamente un mes, iniciaron la intervención de este puente. Esto ha ocasionado que muchas personas busquen la manera de poder cruzar, pues están cobrando 50 pesos para cruzar en unas pequeñas embarcaciones. De la otra manera es vía terrestre, y definitivamente esto ha causado un caos en el tránsito. Tienen un paso ahí, barato, 50 pesos. Así que nos fijan por aquí, nos sacan tres. Tienen un paso ahí, barato, 50 pesos. Así que nos fijan por aquí, nos sacan tres. Y una familia en Cotuí aprovechó las redes sociales para pedir ayuda luego de perderlo todo en un incendio. Hola, mi nombre es María del Carmen Reyes Carvajal. Vivo aquí en la cruz de Cotuí, Cotuí. Esta es mi familia. Le quiero pedir una ayuda a la primera dama y al presidente, que por favor, que nos ayuden a arreglar a nuestro hogar, que estamos, nos quedamos sin nada, como ven. Y la mano quedamos con lo que tenían arriba. Hacen como otro día que se nos comó nuestra casa. Por favor, el que pueda aportar un granito de arena, se lo agradecemos, por favor, que estamos en la calle. Si estamos en necesidad, eso no hace falta. Y nos quedamos con lo que tengamos ayuda. Y no tengamos nada. Y queramos que nos ayuden, por favor. De esta manera llegamos a la parte final en lo que debes saber. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.do. Manténgase informado de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, nos encontramos en una próxima entrega de lo que debes saber por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. de la ciudad 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 de la